Hola y en este video te muestro como cambiar el idioma en Harmin Fenix 8 Pues bueno para cambiar el idioma en este reloj vamos a usar la aplicación Harmin Connect Aquí está, entramos y más abajo pulsamos sistema Aquí idioma y aquí es donde podemos cambiar el idioma Por ejemplo vamos a poner en ruso Y ya está, como puedes ver ya tenemos el idioma en ruso Pero también puedes cambiar el idioma desde tu mismo reloj Simplemente tienes que entrar en ajustes, sistema y aquí tenemos idioma Y aquí también podemos cambiar el idioma que queremos, por ejemplo italiano Y bueno, si te gustó el video, si esta francia ha sido útil para ti Deja un me gusta y no olvides suscribirte al canal Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!